Muy bien, te ves excelente, muy bien, tranquilita nada más, sin hacer mucho desastre. ¡Eso no es nieve! Tranquilita, pero es que es una, para que cuides la escenografía, eso es. No, pero ¿en qué tal? Cuidado, vete. Pero el muñequito, ponlo ahí a un ladito, ponlo, la maravilla, ahí, ándale, sonrisa bonita, sonrisa móvil, no la vayas a empujar. ¿Cuánto cae el arboleto? Poquito nada más, pero poquito, poquito, sonrisa, maravilla, sonrisitas. No la, no la, no te la comas, no, no, no se come, no es nieve de comer, no, maravilla, te va a hacer daño, maravilla, mejor sonrisa, sonrisa, eso, una sonrisa bonita. Los muñequitos, no, no, no los vas, no los vayas a tirar, no los vayas a tirar, no, maravilla, mejor, mejor abraza al muñeco, mejor abraza, pero no lo vayas a tirar así, sonrisita, no, maravilla, estoy bien. Maravilla.